¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida, la mujer, los hijos, el trabajo, el estudio? ¿Todo bien? Bueno gente, lo que vamos a hacer en el día de hoy es volver a montar cicla, volver a montar bici, después de más o menos un mes. Pero pues no va a ser aquí en la ciudad, no va a ser acá en Bogotá, sino vamos a hacer un viaje hasta Bojaca, que son más o menos 100 kilómetros, entre 100 a 120, porque la verdad no sabemos si nos vamos a ir por la Boyacá, o sea saliendo por la 13 o saliendo por Soacha, que también se puede ir. Pero pues por Soacha es más lejos, aún no lo hemos decidido, en este momento son las 8 de la mañana, ya nos vamos a ir, ya nos alistamos, ya vamos a salir y pues algunos se preguntarán que por qué no había montado bicicleta en este último mes. Y es porque pues ya saben que me dio una parálisis facial y este ojo no lo puedo cerrar muy bien, por lo tanto cuando monto bici pues se me reseca mucho el ojo y me empieza a arder y toda esa vuelta, así que toca cuidarme ese ojo, pero no quiere decir que no haya montado, he montado pero trayectos muy cortos y yendo pues bastante despacio, y por lo tanto pues hoy, hoy va a ser el primer día después de un mes que salimos a las carreteras. Antes de comenzar quería agradecerles a todos los que me dejaron un mensaje, un mensaje de apoyo, un mensaje de buena energía, de verdad que lo animan a uno a seguir. Muchas, muchas gracias a todos, que pensé que la verdad no iba a encontrar a alguien que también le haya pasado esto de la parálisis, pero la verdad que bastantes personas también dijeron que les había pasado esto, o que algún familiar o algún amigo le había pasado, así que no estoy solo, no estoy solo en esto, hay más gente subnormal como yo. Gracias, gracias también por todo el apoyo que le están dando a los videos, por todo el apoyo que le están dando al canal, ya somos más de 2.000 suscriptores, la verdad, muchas gracias. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Abajo está el botón de suscribirse, todo el mundo está viendo este botón de suscribirse, así que no se hagan los locos. También por aquí les voy a dejar un Instagram, porque también pasamos los 1.000 seguidores, así que vayan a seguirme en Instagram. Y después de ya haber dicho todo esto, pues, vámonos. Bueno gente, como ven, hay que protegernos el ojo, mi hermana me presó unas gafas, y decidimos salir por Soacha, aquí ya nos encontramos con el Cristian González. Ahí está el Cristian, decidimos salir por Soacha, ya estamos aquí en el parque de Soacha, ahorita pues no me encontré con Cristian, estaba lloviendo, como raro salir con Cristian y que no llueva. Y no está como la otra vez en el video de Cristian, que no le cabía un madrazo, que no le cabía un tinto, hoy sí está desocupadito, como pueden ver, cuando va a grabar Crazy Boy, está desocupadito, todo es más bonito. Entonces, para ir a Oaxaca, salir por Soacha, vía Indumil y derecho, hasta que encuentre pared. No mentiras, hasta Fusa, más o menos. ¿Qué? ¿Cómo que hasta Fusa? Hasta Fusa. Ya todo asustado. Es que no puedo pronunciar bien. Ahhhh. Sí, hasta Fusa, y ahí pues toca buscar el camino hacia Oaxaca, así que vámonos. Siempre que salimos fuera de Bogotá, nosotros creemos que madrugamos, pero siempre, siempre que vamos para otro lado, tipo 8 o 9 de la mañana, ya hay gente que va llegando. Uy, no, yo no sirvo para madrugar tanto. Estamos en los suburbios de Soacha, donde vivía Cristian. Acá vivía yo, la tierrita. Pues yo también vivía en Soacha, pero no tan lejos. Por acá donde yo vivía, el agua llega con sed. Y va, y ven, sí. Ya sé, ya sé lo que van a decir. Que me compro unos puños que me veo muy desechables. Desde que armé la bicicleta me lo vi bien diciendo. Y no los voy a comprar, ¿y qué? Creo que encontramos la primera subida. Y se ve brutal. Bueno, al parecer ahora a ti, lo que no hice en todo el mes, lo hice hoy. Por la noche salen bichos de todas clases. Murcias, macarras, maleantes, maricas, lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas, tipos raros. Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta historia. Esa bajada estuvo buena. Estuvo peligrosa. Muchas curvas. Pero estuvo chimba. Pero ahí hay dos opciones. Entrar a Madrid o coger por la variante de Madrid. Nosotros pues vamos a entrar a Madrid. Pues porque, porque sí. Ya veo. ¿Por qué por el otro lado era mejor? Ay, culo de trancón. Bicicarriles en Madrid. Jajaja. En fin, vemos un letrero que dice Bojaca. Hay 16 y yo es que por donde es. Bueno gente, estoy con estas gafas para poderme cubrir del sol y del viento. Ya estamos como a unos 5 kilómetros de Bojaca. La verdad, está bastante suave. Solo fue la subida de saliendo por Soacha. Que la verdad, está durita. Entrar por Madrid la verdad no fue la mayor cosa, la gran cosa. Lo único que vimos ahí es que hay unas ciclorrutas como de este tamaño. Y después de Madrid, es vía Faca. Y ahí van a encontrar letreros que dice Bojaca. Hay como 50 letreros que dice Bojaca. En el piso también dice Bojaca, como les mostré. Así que por ahí voltean a la izquierda y ya. Cristian, Cristian acaba de salvar una vaca de morir. ¿Qué se siente Cristian? Para mi video, miran aquí mismo. Acá está doble cámara. Estaba diciendo que ya tengo el clickbait para este video. Y es que salvé a una vaca de morir. Salvo a una vaca de morir, no clickbait. Así le voy a poner a este video. Pero esa no fue la pregunta. La pregunta es, ¿qué se siente salvar un animal indefenso? Es que como yo fui futbolista. Ustedes han visto que los futbolistas les preguntaron una cosa y responden otra. Pues se sintió muy bien. Fue un trabajo difícil. Pero pues acá con el equipo de trabajo conformado por Andrés, Carlos, Juan y Pedrito, pues pudimos lograrlo. Se siente una gran satisfacción. Y un saludo para mi vieja allá en Chicoral, Antioquia. Y para mis 15 hermanitos. Esta fue la vaca que salvo a Cristian. Se llama Marta. ¡Lola! ¿Ah, Lola? Lola le puse yo. Ah, él le puso Lola. Yo le puse Marta. ¿Qué hubo? Un saludito. Oiga, no le ponga la cola a la otra. Oiga, cochina, no. No, no se me va a mandar. Mejor vámonos, loco. Mientras Cristian despincha, nosotros vamos a hacer ejercicio. Es bastante importante cuando salgan muy lejos de su casa, que lleguen cosas para despinchar. Sí, como usted. Como yo, que no llevo nada. Por eso siempre le digo a Cristian que vayamos. Yo no llevo nada, pero llevo a Cristian que tiene todo, todo, todo lo de poder despinchar. Así que, si ustedes no quieren comprar, es que todavía no puedo pronunciar la fe, comprar, comprar, el kit de despinche, si no quieren gastar plata, si son unos sacaños como yo, pues lleven a un amigo que sí lo tenga. Cristian dice que paremos, se pincha. Después me dice, arrancamos y me dice, jálele, jálele. Le jalo y véalo. Listo, listo. Todo bien, todo bien. Por fin llegamos, loco. Aquí viene la canción. Ya coronado. Estamos en la gran edad que no vamos. Ya coronado. No, pero este camino así está re pálido. Se quedan en la época medieval. Vea, vea, vea. La gente de este pueblo no conoce algo que se llama pavimento. Yo creo que no. La cicla estaba sonando. Ahora imagínense ahora. Se arregló. Vea, agua de panela. Venden acá. ¿Qué hacemos ahora? No parquear al costado derecho. Alánica, vela. 1.200. Tocas llevar el pan de todo el mes de acá. Bueno, estamos en el parque. Ya comimos. No se llega a un pueblo. Si no, estás en el centro. Al frente de la iglesia. Bueno, y ahora vamos con unos datos de Oaxaca. La población de Oaxaca fue fundada en 1573. Aquí Oaxaca tiene como una histórica tradición religiosa. Y es que todas las personas, creo que eso está un poco torcido. Todas las personas que tienen auto vienen aquí como a apetecirlo. Para no estrellarse. Si tuvieron sexo dentro del carro, vienen aquí a que se les quite la sal del carro. No, no, para bendecir la cicla. Para bendecir la cicla, sí. Usted debería venir, pe puta. La de veces, güey, pa' que no se estreñe más en esa cicla. Aquí también es muy conocido por... Como la virgen de la salud. Y la gente viene como a hacer... Como sus promesas. Digamos, no sé, vienen a... A decir... Tal vez el hijo está enfermo o algo así. Y dicen... Vienen los papás o los tíos, los abuelos. Y dicen que... Que quieren hacer una promesa, que quieren que el hijo se cure, que no sé qué. Y cuando tal vez el hijo se cura, vienen aquí y tienen que cumplir cierta penitencia, por decirlo así. Es algo así. Vienen a cumplir promesas acá en este municipio. Es muy religioso, la verdad. Y yo la verdad pensé que era como más turístico. Hoy que es sábado. Y pensé que también venía mucha gente en bicicleta. O tal vez sí vienen, pero vienen tempranísimo. Nosotros estamos aquí a la una de la tarde. Esa gente que de pronto sí vienen, pero vienen tipo seis de la mañana. Y a misa de seis. Yo no sé, pero cuando me dio esto, como que me trabo más al hablar. Vamos a ver qué más podemos mostrarles por acá. Porque la verdad no hemos recorrido nada. Muchas personas me escribieron en el video consejos. Y muchos dijeron que era muy importante las terapias. Entre consejos que me dieron fue que comer tomate. Yo la verdad no sabía. Y la verdad no es que me guste mucho el tomate. Le voy a hacer caso a esa persona que dijo que el tomate servía para esto. Y voy a comer tomate todos los días. Tres libras de tomate todos los días. Este pueblo es muy pequeño. Aquí no hay lugar de farra. Es re pequeño. Le dimos la vuelta al pueblo en dos minutos. A lo bien. Vean. Calle novena. Y el pueblo comienza en la sexta. La primera es la sexta y la última es la novena. El pueblo comienza en la sexta. Y hay nueve calles. ¿Cómo será? ¿Cómo será la chica fácil del pueblo? La que sea la chica fácil del pueblo ya pasó, pero por todos lados. Porque este pueblo tan pequeño. Aquí. ¿Saben qué sería bueno? Aquí lo que necesita el pueblo. Es un rapitendero. El rapitendero sería la novena Lucas acá. ¿Solo se necesita uno? Uno para toda la ciudad. Por este pueblo tan pequeño. Los chismes deben ser como... En la novena con quinta se cayó un señor de la cicla. Sale en primera plana. Un señor le regó la guapanela encima de otro. Sale en primera plana. Chao, Marta. Te recordaremos por siempre. Pero yo por aquí no vuelvo. Y llegué ese día con los ojos rojísimos, rojísimos. Parece que me hubiera fumado un porro así de grande. Pero fue por el mismo motivo de que no puedo cerrar bien el ojo. Ya puedo alzar la ceja. Me cuesta, me cuesta. Pero ya ahí vamos, ahí vamos. Como que ya puedo mover ciertas partes que antes no podía. Y puedo hablar un poco más fluido. Pues parece. Por ahí también un brother. Un brother me dijo que me pusiera ortiga. Yo sé que suena bastante cruel. Que suena bastante extraño. Pero lo consulté con el médico. Y sí, la verdad es que la ortiga puede ayudar bastante. Pero tiene que ser con bastante cuidado. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero se hayan divertido. Gracias de verdad por todos los mensajes que me han dejado. No me sentí solo. Recuerden que abajo está el botón de suscribirse. Todo el mundo sabe donde está el botón de suscribirse. Así que no se hagan los locos. Y como siempre les digo. Sean felices. Vigan su vida. Luchen por sus sueños. Y nos vemos la próxima. Chao.